Buenas tardes, mi nombre es Víctor Atausupa, soy conductor de Campanquis Informa, un informativo de Radio Campanquis 91.7. Estamos en Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas. Felicitamos la iniciativa del Tribunal Constitucional de comunicarse con nosotros, con nuestro medio, y así, mediante nuestro medio, llegar a las poblaciones Aguajun y Guampis, donde la mayoría de ellos son nuestros oyentes. Nos encontramos en Santa María de Nieva, no tenemos un servicio de luz constante, nuestras carreteras, los medios de comunicación son pésimos, el internet también es inestable, y por eso se hace difícil la comunicación. La radio, de una u otra manera, llega a estas comunidades, Aguajun y Guampis. Invitamos también a que otras instituciones puedan hacer lo mismo como el Tribunal Constitucional, para llegar al pueblo y mostrar lo que hace. Desde acá, un saludo para todos los integrantes del Tribunal Constitucional, y decirles que durante estas últimas semanas hemos podido interactuar de manera mucho más personal, en este caso con la Presidenta, con la doctora Marielena Ledesma, quien ha tenido la pleitesía de poder conversar con este medio de comunicación, como es Perenet Televisión y Radio Filadelfia, aquí en la selva central, y poder informarnos lo que viene ocurriendo dentro de los pasillos del Tribunal. La verdad que ha sido una experiencia para mí, como comunicador, bastante enriquecedora, la misma que me ha llevado a poder tener un encuentro mucho más impactante con esta prestigiosa institución del Estado. Lo mismo que deberían de replicar otras instituciones a nivel del aparato estatal. Gracias. 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 Gracias.